Bienvenidos, wine lovers, amantes del vino, a la XXIII edición de la Feria del Vino en Cacabelos. Primero me gustaría agradecer desde el equipo de organización a todas las personas que han trabajado para hacer posible esta fiesta hoy. Gracias a los trabajadores y trabajadoras municipales por su compromiso y su empeño demostrados. A todos los concejales y concejalas de gobierno por su esfuerzo y dedicación. Al grupo de Cacabelos en Flor que nos ha traído la primavera con sus notas de color. Pero sobre todo quiero agradecer el trabajo cuidadoso de mil horas al alma mater de todo este proceso que es el señor alcalde Sergio Álvarez. Asimismo a Silvia, la directora del Museo Arqueológico, por su elegante impronta. Decinos que los romanos introdujeron el cultivo de la BIF hace más de dos mil años. A finales de siglo XIX la plaza de la Cacabelos.